I already know my sense that I know my sense that The audience and musicians and artists visualist like Andrew Thomas Wan, Kaoru Sugano and Jesse Kanda, the visitors can make a tour for the album Bulnikura The world of Bjork, who serves as an author for these creators to explore the possibilities of digital technologies. In specific the video XXXXXXXX y the virtual reality. El material audiovisual de la discografía de Biorque estará disponible en un espacio en el que también se podrá interactuar con la aplicación Biofilia, la cual permite explorar los temas del disco del mismo nombre. A continuación te damos más detalle de las obras que forman parte de esta exposición interactiva, la cual estará todo mayo hasta julio, y que debes experimentar en carne propia, Stone Milker. Este video tricentésimo sexagésimo presenta la primera pista de bulnicura de Biorque y muestra al artista en diferentes playas. Quixart Biorque compuso este tema para su madre quien en 2011 sufrió un infarto que la mantuvo en coma. En esta pieza, la islandesa usa una máscara 3D creada por Neri Oxman, durante un concierto en Tokio. Black Lake en esta pieza, Biorque manifiesta un dolor por una ausencia. En la muestra en el CENART se puede experimentar de manera virtual. Mouth Mantra Quieres viajar al interior de Biorque. Esta obra al menos se adentra a la boca de la cantante mientras interpreta este tema. Family es la pieza central de Biorque digital, música y realidad virtual, al describir un viaje que va de la desesperanza al empoderamiento. Punto. Nochet una pieza de realidad virtual en la que el avatar de Biorque se desarticula y se convierte en un paisaje surrealista.